M. De montañas, militares, milagra y manuel, con la O de ojos de ensalado y peña o roel. Dos Imas tienen tu letra, dos M's tienen tus siglas, con los pies velados y la mirada apagada, solo nuestro valor alienta a esta cordada. Poner nuestra bandera en la cumbre ha sido una fraña, gracias al Grupo Militar de Alta Montaña.